Hola a todos, aquí X89 comentando de nuevo un partido de NBA 2K13 y bueno, me han seleccionado para el Racing Star Challenge del All Star del fin de semana de las estrellas de la NBA en Houston y bueno, a ver qué tal nos va, este partido es un poco todavía más especial aparte de que participo porque participamos 3 jugadores de Sacramento lo que indica que hay mucha juventud, mucha sangre joven mucha juventud en los Sacramento Kings, estamos Tristan Thompson, Thomas Robinson y un servidor partido que disfrutamos jugadores de primer año, como en mi caso, contra los jugadores de segundo año los rookies contra los sophomores y ahí estamos, en la presentación de los novatos y bueno, ahí estamos saludando ahí tenemos a Kemba Walker, a Michael Kitgris, a Tristan Thompson y Anthony Davis en mi equipo y tenemos saludando a los aficionados que han venido al estadio a vernos y bueno, ahí está el mismísimo Kyle Irving, el rookie del año del año pasado y ahí está saludándonos qué tensión, estamos comentando directo el partido así que a ver qué nos depara este partido de novatos y segundo año unificados en distintos equipos sí, bueno, primer balón para Kemba Walker a veces hay que jugar de escolta ahí me quedo solo por 3 se sale primera ocasión del partido desperdiciada y le meto la manita ahí que la robo, pásala venga y me voy hasta adentro mate primero punto del partido y mate 96 centímetros de salto madre mía qué mejor manera de empezar el partido de los novatos en Racing Stars a Bradley Bill tapón de Anthony Davis bueno, ahí canasta ahí está Kemba Walker pásala estoy solo dentro for 3 triplazo ahí de que en cesto y bueno, 5 puntitos de 6 ya del equipo ahora el de Vir se la juega buena defensa ahí se rebote se rebote es nuestro, hombre no podéis dejar ya caer el de Vir solo venga ahí bloquea venga Liou vaya Liou va ahí conexión Sacramento con Tristan Thompson venga Anthony venga 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 Anthony Davis canasta asistencia sí señor ahí estamos dos asistencias cinco puntitos venga Anthony Davis ahí venga hasta adentro Liou madre mía vaya Liou ahí de Anthony Davis que bien finaliza ahí mi asistencia 55 segundos 53 ahora bloquea ahí venga hasta adentro Anthony Davis canastita asistencia más venga otra asistencia cuatro asistencia cinco puntos nos ponemos dos venga mete de ahí venga y hasta la cocina falta personal tiros libres cuando quedan seis segundos a ver entro el primero bien nos ponemos a uno el segundo se sale el segundo vaya que pena y dame Lilara ahí de tres se sale fin de primer cuarto perdemos de uno los élites ganan los stars de un puntito bueno empezamos en el banquillo y salimos cuando quedan ocho minutos salimos cuando quedan ocho minutos treinta segundos del segundo cuarto va Nicholson que me ayuda venga ahí madre mía que bien en cae y se sale se sale dos tiros libres por el contacto bueno me voy al banquillo y salgo cuando quedo minuto treinta increíble vamos increíble venga 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 mira lo que hago mira lo que hago ahí mira lo que hago ahí madre mía que lío que canasta que canasta más difícil ocho puntitos cuatro asistencias madre mía se sale rebote vamos vamos venga casas tú ya canastón ahí tres segunditos tirate la tuna ahí sale y así finaliza la primera parte del racing star challenge del al-star ganamos cincuenta y cinco treinta y ocho al descanso comenzamos el tercer cuarto como titulares salimos de escolta venga bloquea Anthony venga Davis hasta adentro tío Bril venga esa mía venga la robo ahí vamos venga esa es tuya Michael Kenboa bloquea Anthony venga Anthony triplazo ahí 58-46 uy 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 oh no ahí no era el pase hombre pasará solo de tres otro triple ratatatá triplazo ahí 14-5 14.5 asistencia 76-60 le ganamos a los stars y ese rebote es nuestro venga 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 oh que ganastita y bandejita a la bomba navarro 16.5 rebotes 5 rebotes no 5 asistencias rebote mío ese rebote es mío venga vamos 1.50 para finalizar el tercer cuarto mira 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 como lo rompo mira como lo rompo mira 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 como te hago madre mía que canastón me auto aplaudo mira que grande rebote es nuestro venga un minuto un minuto 10 vamos a pedir un bloqueo aquí me bloquea ahí ahora la roba ahí madre mía que mate de Michael Keith Jercris madre mía están machacándola una y otra vez ha fallado otro desde la línea y menuda actuación tuvo en 8 minutitos 48 segundos ganamos 93 69 partido ya muy ganado ya un poco tienen que hacer el rival mira que mate te hago ahí machaco madre mía una mano mira mira la publicidad de Nike de madre mía que mate y aquí mira como me voy me han bloqueo ahí eso es que buen bloqueo mira como te la paso ahí Leona canasta de Leona asistencia la sexta ya 20 puntos 6 asistencias intentando luchar por el MVP del partido rebote ese rebote es mío vámonos venga Leona esa es tuya pasa Lati solo solo de 3 dentro me deja solo pues la meto triplazo 23 puntazos ya que buen robo vamos mira ahí va canasta de Anthony Davis asistencia la séptima ya vamos a ver si conseguimos dobles figuras mira 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 que te hago mira que te hago por aquí no por aquí tampoco madre mía que rotura no vea que canastón madre mía como te roto la cintura ahí fanson se le va a botar nuestro salá mira 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 que gorro no pick and roll eso ofrece madre mía ahora todo el mundo bloquea rebote rebote no se ha pasado de agresividad en la lucha por ese rebote mira el banquillo y termina el partido ganamos 118-90 gran partidazo ganamos el trofeo del futuro ha llegado vamos a ver quien ha sido designado el MVP del encuentro del Rising Stars Challenge en el que novatos y como ya saben novatos y segundo año se unen en distintos equipos se combinan y ahí está MVP del partido MVP del evento mira todos los focos se centran en mi en la rueda de prensa vamos a ver que nos preguntan en esta ocasión bueno me preguntan me dicen gran partido y me preguntan que siente un jugador tan joven demostrando su talento en un escenario tan importante y vamos a responder es solo una muestra de lo que os espera creando expectación a los aficionados y nada espero que os haya gustado el partido que dice a me gusta favoritos no dudéis en suscribiros en mi canal para los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo partido de NBA 2K13 hasta luego